Tú eres mejor que Josmerys, obvio. ¡Ay, cien mil besos! ¡Obvio! ¿Qué te ha dicho eso? ¡Es bella! Cinco estrellitas para ti. Yarek, beso de diecisiete. Ay, estrellitas para ti, muy bien. Saludos de Yacucho, un beso para toda la gente de Yacucho, de Ica. Ya pronto vamos a estar por ahí, queremos conocer. Chatita, los años, un beso, mami. ¡Mi negro hermoso! Besito. Yandesa, está a tu costado, dice. Ay, en realidad está dicho eso, ¿no? Dice que esa parece a Yandesa. El tamaño, el tamaño, de repente, porque... Igual. Puta. Ay, la gente está muerta, de verdad, no. A ver, ¿se parece o no? ¿Me parezco? Sí, ¿ah? No, es el filtro. Es el filtro. Yandesa está en Juliaca, chicos, déjenlo tranquilo. Qué bien saben. Somos muy buenos amigos y todo. ¿Y con quién eres que estabas hablando hace rato? Cállate. ¿Y con quién eres que estabas hablando hace rato? Melancas, ¿con quién eres que estabas hablando hace rato? ¿Qué es eso? Espera, no, am. Eso no se dice, ¿viste? A ver, de toda la toadita. A ver, está tú. Se va a apagar, se va a apagar el celular. Sí. Un beso, pero a la gente de Marcona, de Máncora, de Chile. Ay, qué rico, Máncora, qué rico. Nuestro lugar preferido. Nos encanta la playa, verano. Siempre nos vamos a Máncora y a Bichandito. Qué rico, Máncora, me encanta. Nuestro norte. Ay, qué lindis. Uy, la gente es la muerte. O sea, sabe todas. Ninguno a la vez escapa. Bueno, chicos, voy a cargar mi celular porque se va a morir y en un ratito nos conectamos. Saludos para la Marina de Guerra del Perú. Un beso para toda la Marina de Guerra. Excelente trabajo. Un beso para todo. Dice que te pareces porque te depilas las cejas igual que Jan. Oye, Jan me depilé las cejas. Oye, la gente es la muerte. Así son mis cejas. Jan se depiló las cejas, no. O sea, no me acuerdo.